bienvenidos a un nuevo video en este canal ya hemos visto varios videos sobre como tener permisos root usando un pc y tambien sin usar un pc en la mayoría de tutoriales siempre he dicho que hace falta tener el archivo boot.img para poder modificarlo con la aplicacion magisk el problema es que a veces este archivo boot.img no esta dentro del archivo zip de la rom que tengamos instalada en este caso estoy poniendo de ejemplo una rom crdroid que ya hice un video anteriormente pero esto puede ocurrir con otras versiones de android bueno pues el archivo boot.img esta realmente dentro del archivo .zip aunque no lo veamos y donde esta pues esta dentro de este archivo llamado payload.beam bueno pues para este video voy a usar este viejo mia2 que lo actualice a android 12 y para tener root tendria que hacer este tutorial que voy a mostrar y realmente es muy sencillo lo primero que haremos vamos a ir al enlace que dejare en la descripcion del video y descargamos un pequeño archivo .zip que ocupa muy poco y lo vamos a descomprimir con el explorador de archivos que se llama z archiver asi que pulso en extraer y lo situamos en la raiz del almacenamiento esto creara una carpeta llamada payload dumper y dentro tiene tres archivos pues bueno lo dejamos ahi de momento y ahora nos vamos al archivo que contiene la rom que suele estar comprimida en formato .zip asi que le damos aqui en ver y vemos que esta payload.beam asi que hacemos una pulsacion larga sobre este archivo y lo vamos a pegar en la carpeta que he creado hace un momento asi que abro la carpeta payload dumper y lo pegamos dentro este archivo payload.beam tiene una tasa de compresion muy alta y en mi caso pesa 1gb pero luego vereis que cuando lo hayamos descomprimido ese gb se multiplica por 5 es decir que realmente ocupa 5 gb el contenido de los archivos que tiene bueno dejamos el archivo en la carpeta y vamos a play store y descargamos la aplicacion pidroid 3 la abrimos y pasamos este cuestionario de preguntas y cuando hayamos terminado vamos al menu y abrimos una ventana terminal que es como una ventana de comandos y vamos a introducir tres comandos el primero es para situar la consola de comandos en la ruta donde tenemos la carpeta con el archivo payload.beam entonces ponemos cd payload dumper y pulsamos intro el siguiente comando es para instalar una dependencia necesaria el comando seria pip install protobuf si luego cuando termines este tutorial quieres desinstalar esta dependencia teclea pip uninstall protobuf y se desinstala seguimos con el tercer y ultimo comando que es pthon payloaddumper.p payload.beam y con este comando comenzaria a aparecer en la ventana el nombre de los archivos que contiene payload.beam y esto tardaria dependiendo del tamaño del archivo y tambien depende del hardware del telefono que con este mi a2 tarda un buen rato bueno pues ya esta listo aqui tenemos boot.img system.img y vendor.img quizas en tu caso sean otros archivos posiblemente sean mas archivos fijaos que system y vendor ocupan 5gb y ya con esto podriamos seguir algun tutorial para poder tener root modificando el archivo boot.img bueno pues espero os haya servido me despido hasta un proximo video